Otra tortuga de la especie Carey recaló muerte en las playas de la zona norte de la isla. Personas que realizaban actividades deportivas a la orilla de la playa se percataron de la presencia del quelonio la mañana de este jueves y de inmediato alertaron a las autoridades. El animal se encontraba en estado de descomposición, por lo que se dio parte a las autoridades correspondientes que concurren a la red de varamiento para el registro de los hechos, sobre todo por estar en plena temporada de anidación de tortugas. Se trata de una especie de tortuga en peligro crítico de extinción, así clasificada por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, y se presumen que, como ocurre por regla general, la causa de muerte fueron las redes de los pescadores. El ejemplar fue rescatado por personal del Área Natural Protegida de Flora y Fauna Laguna de Términos para iniciar las investigaciones del caso y las causas de su muerte. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar Carp. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!